Me iba a ir, en plan... Es que quiero ver un cat con la cat, ¿sabes? Cat, un cat. Es una maravilla que jugadores nuevos pongan la atención y la intensidad a este juego como para hacer upsets del nivel de Elf, y que es un jugador que tiene una historia muy grande. Bueno, empezamos aquí la partida Pac-Man contra Bayonetta. Bayonetta. Bayonetta, un personaje que estuve intentando, lately, y no lo entiendo. O Atheon se mueve muy, muy bien con Bayonetta. Atheon, sí, tiene la experiencia de Smash 4. Eso es. Y Atheon, al menos se dice, es la mejor Bayonetta de España ahora mismo. Uy, está Senrio, ¿eh? Yo no digo nada. A mí no me extrañaría, no conozco personalmente a Senrio, pero no me extrañaría que fuese verdad, porque creo que es de las pocas Bayonetta que se ha mantenido un personaje. A mí me parece muy bueno con ella. Se defiende muy bien con Bayonetta. Me reventó la boca en el... Y que en el momento en el que Bayonetta le caiga un bufo, tiembla España. Cuando van que sus movimientos conecten, básicamente, cuando van que el fail funcione o cosas así, o el up y tilt o el side-back, pues Zeon va a dar mucho miedo. A ver, funciona. Lo que pasa es que no es lo que era antes. La comparación es muy, muy grande. Pero a veces pasa que el fail, por ejemplo, sale del fail o... Bueno, shit happens. Ya, o sale del up y tilt o... Bueno, en el momento Zeon se ha llevado el bromeo de stock. Eso es. Bastante sorprendente, porque el Pac-Man de David no es nada de lo que debería dormirse. Es muy bueno. No es nada de lo que bromear. Sí, sí. Vaya por Dios. Eso lleva ahí un buen rato. Oh, eso va a ser kill. Muy buena por parte de David. Apenas un 5% de ventaja. Vamos. El Loser's Round 6. Bueno, vemos que ahora mismo David tiene la ventaja. Una ventaja bastante notoria. No veíamos el porcentaje hasta ahora. Sí, sí, pero no te duelen más en los combos de Zeon. En cualquier momento, Zeon puede volver a subir el porcentaje. El problema de Bayonetta en este juego es matar. Sí, totalmente. Lo que antes le sobraba en los más 4, que era todo, en este juego lo tienen muy reducido las posibilidades de matar. Creo que solo mata con un aéreo. No, con Bale y con Bale... ¡Wow! Sí, por favor. Que bien aprovechó el lag David para meterle... Sí, sí, eso. En Cipri se lo hizo bastante antes. David se aprovecha mucho de sus semanas y tal. Y también de que Pac-Man es un personaje que es un poco extraño para Galicia. David tiene muy buena awareness. O sea, está muy atento. Sabe lo que hay. Eso es. Sabe lo que hay, está muy atento a la situación y se aprovecha muy bien de lo que puede ver. Y eso es algo muy importante, la verdad. Juega muy bien, tiene muy buen Pac-Man. Desde medio campo. Desde medio campo. Sí, sí. Eso va a ser un combo, no. Y también se aprovecha un poco de que es un personaje muy raro. Sí. De que la gente lo ve y dice, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Me mato. No, no es un ser semis aún. No, el ser semis va a ser esa de... Es una ronda. Es una ronda, sí. O sea, aún queda bastante. Esto es para el séptimo puesto. Esto es para el séptimo puesto. Ahí va. Bueno, una ventaja notoria. Muy notoria para David. Vaya, el DT empezó muy bien, pero como que Pac-Man poco a poco se fue metiendo en su mente. Bueno, ya hemos visto unos cuantos... ¡Oh, esa llave! Vamos a ver muchísimo Faire por parte de David. Es un movimiento que le encanta y que cree que es muy útil y muy bueno con Pac-Man. Yo pensaba que lo de Pac-Man era meme con David. No, no, no. Y por lo visto, no, no, no. ¿Esto mata? ¿Esto mata? No, no mata. Pero mata un montón en el backfro, ¿eh? No, no lo creas. No lo veo porque Bayoneta es pasaje súper ligero. Y no ha sido suficiente. Es patrónada con una catedral, pero aquí mata. O sea, es una locura. ¡Oh! Ese va que se va a llevar Bayoneta y se la lleva. ¡Qué mal! ¿Qué tú esto para David? ¿Has visto cómo le ha dado dos...? El segundo set no le ha dado a David porque ha hecho de ahí hacia abajo y ha podido meter ese... Como decíamos, tiene muy buena awareness. Sí. Además, tú de Bayoneta también controlas un poco, ¿no? Porque al final es más cuatro y por lo menos debes sacarla al menos en friandis. ¿A David? No, a ti, Bayoneta. A mí me gusta un montón. Y me gusta un montón en este juego, pero... Sí, a mí también, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Hazla funcionando! Ya, eso es. Y aquí estoy con Jigglypuff. Igual, tenemos una pequeña preview porque muchos de nuestros jugadores, de los mejores jugadores aquí de Galicia, van a viajar la semana que viene a Asturias. A la CometCon. Que se quedó sin plazas en el tiempo muy, muy corto. Tuvieron que aumentar las plazas. Así que... Una maravilla de comodidad. Muy bien. La Asturiana. Sois un corazón. No he podido ir porque no cogí plaza. Pero bueno, tenéis todo mi apoyo y mi cariño. ¿Pero Zeon se cambia la skin? Sí, sí. También lo hice en mi partida. Esto puede ser que... ¿Qué? Le dé poder la skin o algo, no sé. A mí me pasa, ¿eh? Me pasa. Con Canela. Cuando juego a la Negra voy en serio. ¿Por la Guchi? No, la Guchi es para... Con la gente pobre. Pero bueno, de nuevo esta vez es Massive en la partida, en Nueva. Ramon Woz dice... Pues reza porque nunca te toque contra mí porque no saco siempre. Empiezo a imitarlos y no paro. ¡Ahhh! Ahí va. Con la mochila. Yo veo una mochila en ese objeto. Y soy el único que veo la mochila. No, es un flan. No sé lo que es. Yo veo una mochila. Ahí va. ¿Qué acaba de pasar ahí? No lo sé, pero ha sido un trío bastante raro. Bueno, muy viven los dos jugadores. Pero ninguno se ha quitado la stock del otro. Lo están buscando desde luego. Sus kill moves que están tirando al aire a ver si alguno conecta. Y al cabo es Smash Brothers. No es un juego de peleas de verdad. Entonces, bueno. Esa mochila engancha en ese deces más. Me da igual lo que digas. Voy a seguir llamando la mochila. Pues muy bien, David. Ahora mismo Zeon tiene una... David ahora mismo está en un kill percent bastante importante. Lo que tiene que intentar ahora es buscar toda la ventaja posible antes de morir. Campear. ¡Qué buen! ¡Qué buen! ¿Ya habló por parte de David? Sí, le encanta eso también. Muy bueno. Lo hace muchísimo. Le ha subido un porcentaje bastante interesante. Que era lo que justo buscaba. Porque va a morir en el siguiente hit. Esperemos. Con Bayonetta no te creas. Que no sea un vaker o un downer o algún Smash. Pero es una situación muy difícil para Zeon. Sí, sí. Como no meta el witch time o algo. El APR y el LFR. Ahora olvídate. Y el NER también. Es una situación en la que David se va a aprovechar al máximo. No, ese throw va a matar. Va a matar clasimamente. Pero un 99% de ventaja no está nada malo. Hizo muy bien David en aprovechar todo lo que pudo. ¿Quién es TRT? Buena pregunta. Es un chico nuevo que juega a Iskina Roar. No tengo ni idea de quién es. No sé, pero ahora... I'm betting on that bitch. Quiero que gane. Se ha cargado a Elthi y está en top 8, chaval. O sea, muy bien. Si hay una storyline que me encanta es la del underdog. Y me encantan los underdogs. Quiero que gane. Y quiero ver un Degime contra TNT. TRT, ¿cómo se llama? Un cat o cat. Tiene que ganarme a mí, eh. Le cats. Ya, pero vemos cómo te está yendo y la verdad... Bueno, Bayonetta ha muerto. Tenemos una ventaja importante por parte de David. Enorme, además. Con ese Pac-Man. Qué raro. Yo pensé que esto te iba a sacar Palutena. Yo no sé qué hace. No sé qué pasa en la cabeza de David. Porque tiene Palutena, tiene a Wolf. Tenía a Karrul, pero... Y Pac-Man se da muy bien, como vemos. Sí, sí. Creo que le gusta esa exclusividad de personaje, digamos. De ser la única persona, más o menos, que ahora mismo está representando Pac-Man. Al menos en esta comunidad. ¿Quiénes son los castles? Qué buen F-Smash. Somos Koga y Dahlia. Zeon vio perfectamente el salto de David. Arroba, Black Dahlia. Arroba, no tengo Twitter, Koga Dante. Sí. Se aprovechó muy bien Zeon de ese salto. Y bueno. Grima. The Artist. Previous unknown as Dahlia. No, al revés, ¿no? No sé hablar. Ole, acerté. We're, polvitos. Polvazo. Raul F-Smash que he tirado porque he visto que se le acercaba. ¡Oh! Vale, pensé que tenía salto. ¡Qué susto! Un poco difícil para Zeon recuperar esta. ¡Oh, oh, oh! No, no, es más cuatro. ¡Ojo, ojo! ¡Oh, oh! ¿Vuelve, vuelve? ¿Vuelve? No vuelve. Buen día, ¿eh? Por parte de David. ¡Oh! ¡Ese F-Smash! David ha tirado tiempo de hacerse un café, sacar el plátano, o sea, sacar el plátano, sacar la campana, beberse el café y darle el purito a Zeon para después meterle ese... ¿Qué fantasma es? No sé, un fantasma. El fantasma rojo. Vamos con Blinky, Blinky. Y se lleva la segunda partida, muy even. Mucho más bien. Tengo un mensaje. Pero bueno. ¡Oh! Se va a la Umbra. Let's Dance, boys. Dice Zeon. Que asumo ha sido el que ha elegido la música. Y nada, tercera partida de esta ronda 6 de Lulz, es del GT. David 2, Zeon 0. Veamos cómo se desarrolla. Desde luego, David ha llevado la voz cantante durante todo este set, pero al final de la segunda partida... Y Zeon, como es una chica estilosa, se vuelve a cambiar de ropa. Sí, se va probando modelitos. Se ha puesto el moño, porque bien sabemos, y cuanto más alto el moño, más alto el combo. Ahora vamos a ver que David con ese Ford, que sí que le gusta mucho, hoy, esa manzana que no va a ninguna parte. Intentó bajar y meter un bait, pero... ¡Oh! Se comió ahí... La boca de incendios. Algo que vi que hace mucho es volver al stage con el sidebend. Directamente al stage. Sí, sí, sí. Y puede volver silenciando con eso, ¿eh? Claro. Pero llega a ser peligroso incluso, porque le deja algo... Realmente puedes ver a dónde va el trail de las bolitas. Sí, pero cuando tienes otro... ¡Oh! ¿Eso va a matar? No, no, no. No, no, no. ¡Ostros! ¡Perdona! Y eso que bien sabemos que Bayonetta tiene un multiplayer bastante más pequeño que el resto de personajes en cuanto a cargar esmasis en este juego. For some fucking reason, la verdad, porque... ¿No lo tenía tan bien Olimar? No. Olimar no carga los images, creo. Olimar al revés. Eh... Pero Bayonetta tiene menos que el resto de personajes. Ah, joder, qué tontería. Pero bueno. Que lo cual nos deja en lo que ya todos sabíamos de que Bayonetta está hecha mal a propósito en este juego. Pero aunque esté hecha mal vemos que Zeo no se defiende. Sí, sí. Es una persona que admiro bastante por el hecho de que Keystick's to el personaje que realmente le gusta. Así es. Que es Bayonetta. Y no va a matar. Bayonetta también es su personaje favorito. Y ojalá sea promoverla. No. Pero ya no se lo va a llevar, no se es más fuerte. Exacto. Y me gusta mucho eso de que la gente se aplica al personaje que realmente le gusta. Sí, sí. Soy muy fan de eso. Y Bayonetta también es su personaje favorito y me encantaría saber jugar Bayonetta. ¿Y si me gustase Palutena? ¿Y si jugase Palutena? Te odio. O ese haces así que lo va a matar, es de nuevo y si no lo va a matar. Tres Stokes por parte de Zeon. Zeon fue al baño, se metió en la raya y ahí está. ¿Es la skin o...? No sé. La skin, ¿no? Qué bien que perdió antes como ese. Esa música. Sí, es la música Bayonetta que le inspira. Sé lo que sea. Vemos que Zeon tiene una ventaja muy, muy considerable ahora mismo. Y que no deja... Los Stokes y ya la peado. Eso es. No deja David que se mueva cómodamente, es lo que hace. No, no, no. Le tira para arriba. Todo el rato. Una maravilla ahora mismo de Zed que estamos viendo. Estamos viendo la ventaja, la ventaja sí, la venganza de Zeon. Y también ventaja. Y se está defendiendo muy, muy bien. Honestly, un rooting for Zeon. Quiero ver una combate, quiero que lleguemos a Game 5 aquí. Es un poco el underdog en esta situación, Zeon. Sí, sí. O sea, pasó de ser el... Que no es un underdog para nada, Zeon. Zeon es una persona que ha mantenido resultados bastante constantes en Galicia. Y que se defiende muy bien con un personaje que... Vale, también tiene algunos seconds que son bastante mejores, pero... Qué buena, Pesmas. Le ha leído como iba a bajar con ese face. Zeon se motivó con la música. Así es. Y está jugando muy bien. Y va a tres historias. Y va a tres historias. Sí, sí. Casi un tres historias. Y... Y bueno... ¿Habéis conseguido quitar de dos? Se van a Pokémon Stadium. Cuarta partida. El nuevo Smashville. Bayonetta se ha vuelto a cambiar de ropa, creo. Creo que no, eh. Creo que ha cambiado... No, vuelve. No, ya dijo, no. Este traje. Este es el traje. Ya lo he sudado con la sangre de Pac-Man. Ahora... Puedo defenderme. Y bueno, veamos ahora porque... Realmente las dos primeras partidas las ha dominado David. Y ha sido Zeon en la tercera. Si, es otra cosa que veo en Bayonetta. Eso es. Que sigue teniendo lag de Smash 4. En algunos aéreos. Ah, sí. Sobre todo si haces el bullet art en el nerd. Caes y... Buena suerte. ¿Ves? Ahí por ejemplo... Ahora, si lo mantienes, tiene lag. Y de Smash 4 si lo mantenías, lo tenías. No, sí que tenía más. Que no era normal, pero... No era... Notorio, vaya. Era nada. Pero aquí se nota. Es un juego sobre todo en el que han buffado prácticamente a todo el mundo. Tiene más lag aún que en Smash 4. ¿Ves? Lo dice en Ernest. Te lo dije. Pero vamos, en Smash 4 era... Bayonetta, un personaje que... Que buena. Le han querido cortar las piernas a propósito, pero Zeon dijo no. Tenemos aquí un recambio. Y... Y... These boots are made for walking. Así que vamos a cargarnos a este Pac-Man. Tras la... Tras la... Tercera partida, ahora... Oh, no. Oh, vale, vale. Tienes a... Uf, nada. Eso de que Bayonetta no estapé el borde... Será muy difícil volverla ahí. Le ha costado la vida a Zeon. Y nada, Biff cómodo. Tranquilo, sosegado. Sin problemas. Como en las dos primeras partidas. Y dominando. Ojo. Nada, o sea... Encargas la pierna de Bayonetta. Uf, es por las que 6 la conoce. ¿Te imaginas 2B contra Bayonetta en Smash, de Dream? Sí, estaría ok. 2B contra Smash. Uy. También se está cubriendo el T6 con el F6. Oh, oh, no fue suficiente para entrar en Witch Time. Eh... Pero, Biff, ha entrado en modo God. Sí, sí, sí. God, Biff. Ha entrado en modo Coca. Yo quiero... Y allí va... Con la Dropkick de Bayonetta, pero... No sé si será suficiente... No. No pudo cogerlo. Biff está a punto de lapear a Zeon. Así es. Le ha lapeado y casi se muere. ¿Por qué? Oh, oh. Oh. Lo pilló. ¿Qué pasó? No sé, pero... No lo castigo. Cogió la... O la mochila, o... Es una campana. Le llamo yo la mochila. Camina pacientemente hacia la campana. Oh, no. Falla por parte de ambos. Zeon que no lo castigo. Y David que se lleva todo el lado. Zeon necesita encontrar ya esa kill. Se ve y lo que sea. Ya, es ya. Y no parece que la está encontrando. Y David no le va a dejar encontrarla. David había empezado el grab reaccionando a esa cinta. Pero no pudo hacerlo. Oh, oh. Oh, no. Otro grado. Bueno, Bayonetta está ahí. A la desesperada total. Bueno, consigue una kill por parte del F-Zero. Eh... No juega Wolf, Zeon. Zeon juega Bayonetta, Wolf y Samus oscura. Pero ha decidido ir Bayonetta a este torneo. Y lo veo respetable. Muy respetable. En un mundo de Wolves. Jugar Bayonetta. Es un héroe ahora, Zeon. Sí, sí. Puede que Zeon... Puede ranear esto de vuelta. Bueno, está un porcentaje... Insalubre. Oh, dios. Se muere. Pero vamos, que puede... Oh, y ese Smash al lado. Bueno, si no entra uno, entra otro. El proverbio chino. Ya lo dijo Confucio. Si no entra un Smash, entra otro. Prácticamente, eh... No ha usado un solo downtime en todo el set. Porque Wolf parece que este muere ya muy bien. Claro, claro. Yo creo que al final... Oh, le leyó eso. Yo creo que al final es cuestión de cuán cómodo te sientas tú con el personaje, ¿no? El match-up. Eso es. Porque he visto muchas veces a personajes que no ganan match-ups sin coña ganar perfectamente un match-up que deberían haberles humillado. Y al final es el commitment lo que cuenta, creo yo. Yo estoy de acuerdo. Que los match-ups solo cuentan un level muy alto. Sí. Aquí, por ejemplo, el commitment es lo que importa. Muy alto. Muy alto. O un level de anularse. Pero que no pasa... ¡Oh! No puedo cumplir nada de esa campana. Para mí es un juego de commitment. Como bien sabemos, no es un fighting game de verdad. Es un party game. Lo ponen en la categoría. Ya, ¿verdad? ¿Por qué no ponemos objetos y ya está? Mira, Pac-Man está jugando con objetos. O sea, Pac-Man tiene objetos. Pac-Man tiene objetos. ¿Por qué yo no puedo tenerlos? Claro, yo también tengo objetos. ¡Oh! Ese... Ese Bat, Luisín. La salvó la vida. Zeon me dijo literal, pulso X. O sea, yo mantengo X para que subupere y rezo. Me dijo eso. Y lo hace. O sea, espera que... La virgencita de Guadalupe... Está de su lado. Pese a que es una bruja. Bueno, con un combo ahora de los de Zeon puede volver a mantener un porcentaje respetable, pero no... ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Quiero llegar a Game 5 en esto! ¡Vamos! ¡Dadle a mamá al Game 5! ¡Oh! No, no es suficiente. ¡Oh! ¡Qué buen equip! ¡Qué buen equip! ¡No! No, va a volver, va a volver. ¡Ay! ¡Qué poquito! Bueno, Mayoneta camina tranquilamente. Zeon estaba esperando reaccionar mientras caminaba para meter ese Z. Estos botes se hicieron para trabajar. ¡Qué buen game por parte de Zeon! ¿Me ha podido conseguir algo más? ¡No! ¡Va a volver! ¡No! ¡Oh! Game 5, chicas. Zeon está jugando muy bien ahora mismo. Zeon ha metido ahora el mod. Empezó muy mal esta partida, pero muy mal. Y ahora está recuperándose. Y me parece súper bien. Me gusta que me den partidas así. Realmente, Zeon está... eso. Ambos están jugando muy bien, pero... Zeon ahora está yendo un poco más el momento. Está teniendo más la situación controlada. Un momento, le puse Zeon. ¿Es Zeon o Isamo Music? ¿Por qué? Zeon, Zeon. Está como Zeon en la... Ah, vale. Realmente, ahora mismo el David tiene que mantener la composición. Stream viernes en Spotify. O en YouTube no sé dónde está. Bueno, empieza la última partida de este game. Volvemos a... Puede ser el final de David o el final de Zeon. Y honestamente, yo veía a David en Finals en este torneo. Sí, yo lo veía muy fuerte, la verdad. Era un frontrunner, pero Zeon con su storyline de Underdog le está viniendo aquí dándole un mal tiempo. Yo no estoy en un mal tiempo. Sans confirmé. Pero ahora mismo están jugando para el séptimo puesto, algo que es... Muy respetable. Comeran a ser dos jugadores, la verdad. Sí, sí. Son jugadores que están... Suelen hacer el top 5, top... Sí, sí. Eso es. Y verlos jugar por el séptimo puesto, la verdad es que denota mucho el nivel que había en este torneo. Los tiraron muy pronto y gente muy buena. Es otra cosa del random seeding que te toca... Ah, el random seeding aún. Sí, porque no tenemos ranking. Te toca... Y ojalá que no. Te toca ya en ronda 2 y te quedas en ranking. Sí, sí. ¡Oh! Se la llevó... Nada, nada. Ese Raw Fsmash de... Bayoneta. Tira un par de Fsmashes al aire. Lo conectan, pero David está enamorado de ese Fsmash. Porcentaje... Mucho porcentaje. Blinky se mantiene ahí un rato. 50... 68%... 83... Y la va a lapear. La la... La lapeó prácticamente. Bueno. Bayoneta no va a permitirlo. Es un re-hit que... ¡Oh! Tomar por saco. Combo... Perdona... Que acaba de... Le ha metido el... El random. Una buena forma. Zeon ya puede activar la Big Bitch Energy para volver de vuelta. Porque si no... Olvídate. Volver de vuelta. Que bien es eso. Viene de serie con Bayoneta. Ojo. Hay Dren que le acaba de... Lo mató ahí arriba de todo. Lo mató. Lo mató. Ya está lapeado. Doble lapeado. Pinta muy, muy mal para Zeon. Y no para de subir porcentaje David. Ahora... Está en la calma. Ahora... Ya no entra. Entra pero... Se va. Coge sus... Sabe que... Sabe que puede ganar esto perfectamente y se juega paciente. Tiene en el bolsillo. Así es. De hecho podría hacerle timeout perfectamente. Escapando como un... Puerco. Ojalá que no. Porque en 6 minutos de mi vida no quiero estar viendo los QC. ¿Sabes? Ya sé que... Podríamos poner viernes de fondo mientras hace timeout. Qué malo. Sí. Estaría genial. Creo que tiene copyright así que no. No sé si está con el escografía o algo. Así se lo lleva con ese up smash. Allá va. El próximo smash se lo va a llevar seguro. Sí. Fijísimo. Ok. Y... Adiós. Y no lo vamos a ver venir. Que es lo mejor de todo. Nunca has venido el up smash. Oh, qué buena. No? Pues la manzana se lleva tal. Qué buena la manzana. En el ángulo perfecto. Casi un 666. Sí, sí. En el ángulo perfecto. Zeo eliminado en el game 5. Se defendió muy bien. Estas dos anteriores partidas. Pero no fue suficiente para acabar con el demonio que se dio. Muy buen show por parte de Zeo en el chat. Estaba... Estaba...